Hola, me encuentro en el cráter del volcán Tupungatito. Esta es una ruta que nosotros trabajamos. Llegar acá contempla alrededor de 5 a 6 días. En este momento me encuentro a 5.300 metros, más o menos. Se ve el cráter. La parte de abajo es un cráter de agua con mezcla de ácido sulfúrico y un montón de otros gases. Es impresionante observar este lugar que denota estar parado como si estuviésemos en tiempos primigenios. Amén del sector de lo que es la laguna de ácido o el cráter hay otro que está un poco más alejado. Hay un sistema de tres o cuatro cráteres en todo lo que es este volcán. Un poco más acá se aprecia parte de lo que es el glaciar denominado glaciar sin nombre. Que comienza acá. De hecho ahí se ve parte de donde finaliza la morrena. Y es bastante extenso hacia el exterior. Y allá se puede apreciar lo que es el camino hacia la cima del volcán Tupungatito. Esta es una experiencia que nosotros queremos ofrecerle a ustedes como una expedición totalmente de turismo aventura y turismo de montaña. Para conocer los lugares espectaculares que tiene nuestro país.